José, espera un momento, voy a hacer una cosa, a ver, ayúdame, que yo no has tomado pruebas, a ver, ve, ayúdame, ve, ayúdame, ayúdame, que si no se me da, Es cuidado, espera ¿No tiene pie? Bueno Hasta luego, marica No Que se pueda caer a la moja Espera, espera ¿Me voy a apagar tú? ¿Va? Pídeme primero de rodillas